Con una ceremonia cívica, Atlixco conmemoró 444 años como Villa de Carrión. Ariadna Yala, presidenta municipal, en su mensaje indicó que las nuevas generaciones están fortaleciendo sus valores, hecho que engrandece a los habitantes del municipio. ...de esta tierra bendita que cada vez se consolida más a pasos agigantados. Celebro que estas generaciones fortalezcan sus valores de sí mismo porque son lo que construye una mejor nación, un mejor estado y un mejor municipio. Que estos valores cívicos van acompañados de un fortalecimiento de una identidad sólida. Orgullosos de nuestro pasado, hacemos un futuro cada vez más fuerte. Gracias por su colaboración de rescatar nuestro himno del 4 de mayo. Felicidades a todas y a todos. En la entrevista, la alcaldesa destacó que se han realizado acciones que engrandecen a Atlixco en la cuestión humanista, además de las acciones de infraestructura y seguridad. Bueno, yo creo que básicamente una acción que tenemos como directriz general es un gran humanismo. Que viene, es cierto, va de la mano con infraestructura, que va de la mano con planeación, que va de la mano con mayor seguridad, con una imagen urbana más limpia, más armoniosa, más amigable con el medio ambiente. Son diferentes acciones que se van haciendo de manera paralela, tal como lo hemos planificado justamente en nuestro documento rector, que es el Plan Municipal de Desarrollo. Gracias.